Me encuentro en el Palacio de los Deportes, aquí en la Semana de Yucatán en México, muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes todo lo que tenemos en esta semana tan especial para los yucatecos y para todos los yucatecos que viven aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, antes de presentarles a quienes tenemos aquí detrás, de nosotros les quiero agradecerles a los patrocinadores, que son Ramón de Cintín y su compañero San Juan, los puestos a montar en la lupita, a Bayam Food, al restaurante Quijitos Amar. Y bueno, pues vamos a presentarles lo que están viviendo y cómo se está dirigiendo la gente de aquí, de la Ciudad de México, con estos primeros actores como son el Teatro Regional, mis amigos Cereco y Jogote, así que les dejamos con ellos. Jogote, 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 Jogote. Jogote, Jogote, Jogote. Y qué pasó? Y no le doy a la lata. No, 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 no. Está bien, no, no. Le digo a mi chava. Mi mamá, no le di a la lata, ¿qué no? ¿Qué te dijo? Y dice, no, pero qué susto le sacaste. Si te vienen a contar, recortitas malas que te sacamos a volar y diles que yo te salí Y yo te aseguro que yo no fui, sonidos con todo pobre, tú me tienes que ir a mí, yo te juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, ni la chapada que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Y yo te aseguro que yo no fui, 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 yo te aseguro que yo no fui El aplauso para estos excelentes músicos yucatecos que no vinieron hoy pero que nos mandaron a estos dos que son buena onda y están confiados No, el aplauso para estos excelentes músicos, como no, ya que no van a comprar el periodo que les aplaudan Escuchen como les aplaudan maestros, no, no la pagan, no importa pero les aplaudan No dicen que el artista mime el aplauso, madre, creo que estoy muy aplaudito Oye, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que come uno mamá No, eso sí, eso hay que tener cuidado Ay, sí Oye, te voy a decir una cosa ya, aquí come de todo pero la verdad, el otro día comí allá en Yucatán una cosa que se llama las grasitas, como cuando come la chicharra Y aquí es el chicharrón, el chicharrón, pero yo ahí digo chicharra y esto es yucateco, si no les gusta que lo aprendan ya estuvo Es la chicharra, pero bueno, como le hacen a lo que es la grasita, la grasita, a lo que quieran, a nosotros le llamamos puyul Y aquí, ¿cómo le llaman? Chereco ¿Cómo le llaman? Grasitas Gallitos 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 Gorditos Los gorditos Acá, ¿quién dice una cosa? Gorditos, gallitos, gallitos, gallitos Bueno, la grasita Me atasqué de puyul Ajá Y me empezó un retortijón, un cólico Que nosotros en Alemania le decimos choknak Ah, exactamente, el cólico para nosotros yucatecos significa choknak Ajá, o sea es retortijón Me lloró por comer puyul, te empezó a doler la barriga Horriblemente Estaba gerando tu dolor Muchachos, hasta ópera estaba yo cantando Ópera No era la trapiata de verde, era el choknak del puyul El choknak del puyul ¿Se acuerda usted hablando del choknak del puyul? Pero sin mentiras No sé qué es más fácil Si cantar con la garganta seca o caminar y cansar hasta el agua ¿Sí se acuerda hablando del choknak del puyul? A ver, déjenme los acordes, por favor ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, este es chéyente, maestro Y bueno, vamos a hacer meditaciones El choknak del puyul Venga, 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 venga ¿Se dice? No, 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 esa es la que puso en el baal de los 15 años de selección El choknak del puyul Ah, esa, esa es Esa, mira Ahorita sigue hablando Molto bene Molto bene, tutta la mare Tutta la igualmente Oh, parlate italiano Oh, sí Sí Yes Oh, yes Se dice Molto bene, tutta la mare Molto bene, mucha vergogna Presumido Con ustedes Luciano Cagarotti Sí, Cagarotti, pero en la mañana No seas cochinotti Está tu tía aquí, te corre la mañana Jejeje Venga, chale ¿Cómo está el lino? El choknak del puyul A ver si sale Si no sale, puh más No, si puh más Salí, pero hasta la tupela de la marca chica No, puh chokino Ven a la dici ¡Sí! Choknak, un choknak, un choknak Agredió Puey, papi, 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 chicharpe y puyul Puyul También El puchero, puchero la disciplina la disciplina la libertad se no de bagno me tiene que pronto dije que la cosa cuesta que yo no había la libertad la libertad por favor que no me ha tolé pues esta chica la tasa pa' ti esta chica la tasa pa' él esta chica la tasa pa' me ha querido tu mueble de cerebro pasó como triunfada pasó que conmigo sentía de ayer pues yo ya no sigas no sigas por qué pero seguro yo también yo también yo también yo también que mi nombre no hice nada señores que conmigo sentía yo también que conmigo sentía que conmigo sentía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los escucho pero no los veo Bueno pues nada Las circunstancias Ha llegado la hora De fuera máscaras Viva la puñalería Suéltense el chongo Salgan del clóset, Vito Dale, toma ¿Estás listo para meter reversas el eco? Pero por supuesto Esto casi no nos sale No, no es lo nuestro Maestro ¿Usted sabe canciones de Juan Gabriel? ¿Sí? ¿Tiene usted querida? No la niegue Está atrás en la batería ¿Me la podría tocar? Guay ¿La canción también? No, está mejor la otra que está tocando La anterior ¿Estás listo, cereco? Claro Venga ¿Dónde están los hombres? Hoy sí veo un bufete Ahora, Eva Yo sabía Oye De menos que no se puede quejar ustedes Les trajimos por primera vez La semana de Yucatán en México Virtual ¿Por qué virtual? Hasta el calor de Yucatán Te animo Está chau Ay, qué onda La alegría de princesa ciudad Que me hiciera llorar Yo sabía ¿Por qué a mí desde pequeño? Eso me enseñó Mamá Qué curioso Lo había yo visto bailar muchas veces Pero nunca había visto cantar El Dr. Cine La verdad Con ustedes el show de Marsha y el Oso Eso me enseñó papá Eso y muchas cosas más Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que Hasta que ¿Hasta que qué? Hasta que ¿Hasta que qué? ¿Hasta que? Hasta que ¿Hasta que qué? Hasta que se nos acuerde ¿No sé si van a las otras? ¿Sí? Hasta que te conocí ¿Se la saben? Pues que no la canten porque me confunden Mira, mira, no, no, no No te miento Fui feliz No te miento Y voy tarde con feliz Que no te debía más Porque ahora pienso en ti Más que el del mundo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Suérate ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 A mi izquierda Directamente de la quinta generación De esa gran dinastía Que durante más de 112 años Ha mantenido algo tan hermoso Como es nuestro teatro regional Daniel Herrera Gracias, muy amables Muchas gracias A mi derecha, Maia Herrera Cuarto Muchísimas gracias A todos ustedes Avisos parroquiales Avisos parroquiales La verdad que si de repente Quieren hacerle maldad a alguien Pues que lo hagan Que vienen fechas, cumpleaños Cuotas, días del padre Hagan la maldad Vamos a vender unos discos Con el show, con el espectáculo Además con unas playeras Ahí por Alza Tomano Están transmitiendo Que nos quieran seguir por las redes sociales Que nos sigan, estamos ahí en la página de Facebook Como Ereco Inococh Les voy a deletrear Para que lo aprendan a escribir Es D-Z-E-R-E-C-O Ajá D-Z-E-R-E-C-O Y Inococh Se escribe N-O-H-O-C-H Búsquenos ahí por el Facebook De hecho Saludamos a todos nuestros Servidores de la página de Facebook De Telegram Aplausos 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 Como no Y bueno Ahí la china de rojo Va a estar vendiendo los discos Y todos los negocios Va a estar vendiendo los discos Espero que tiene una promoción Disco con playera Algo transó Yo Yo este Ya me voy Pero no sin antes Ya me voy ¿Puedes hacer esto? Ya cabez Ya cabez No, no, no Te hace falta algo ¿Qué? Te hace falta algo ¿Quieren ver que baile Mondondo? ¡Súbrenme! Muchísimas, muchísimas gracias A todo este gran respetable público La verdad Nos vamos muy contentos De haber estado un año más Aquí en la Semana de Yucatán En México Y sobre todo Por algo muy en particular Como bien comentaba Don Mario III La familia Herrera Es una dinastía Que lleva ya seis generaciones Lo de los Herrera Es un degenere Uy, uy, uy ¿Cómo que es un degenere? Porque es de generación En generación Pero la verdad Nos llena de una gran alegría Poder seguir manteniendo La escuela Y el sello de los Herrera Ese sello que nos heredaron Don Héctor Herrera Escalante Sus tres hijos Daniel, Mario y Fernando Herrera Chino, Don Guerrera Santuja, Cheto Don Héctor Herrera Y creo que lo más importante Es mantener esa escuela Que nos dieron ¿Y cuál es? La de hacer una comedia Un teatro regional Que no necesita estar plagado De insultos, vulgaridades Leteradas y ofensas al público Como hoy Un espectáculo sin groserías Así se merece este respetable público Gracias Y de verdad Agradezco infinitamente Y para mí es un motivo De mucha satisfacción Orgullo y emoción Poder presentarnos Ante una de las hijas De mi bisabuelo Mario Herrera Pate Santuja Mi tía María Elena Herrera Que está con nosotros Mi tía, mi tía Mi tía Mi tía, mi tía Oscar, gracias Una comedia familiar Es lo que los Herrera Nos inculcaron La verdad Para nosotros Siempre hemos dicho Que existen Tres tipos de públicos Tres tipos de públicos El primero Que desde que sales Solo te están fastidi Y fastidi Y no te dejan trabajar El segundo Que desde que sales Tienen una carota De este tamaño Son los que tomaron Los tragos El día anterior Y los trajeron a fuerza Y el tercero El público educado Correcto y aplaudidor Como el que tuvimos Esta tarde Que Dios les bendiga Muchas gracias Voy a la elegir ¿Qué Dios les bendiga? ¿Qué Dios les bendiga? ¿Qué Dios les bendiga? ¿Qué Dios les bendiga? Ovejís Bueno, pues ya escuchamos esto, que en lo que se prepara el siguiente grupo que va a estar aquí en el Palacio de los Deportes de la Universidad de Honduras, pero pues acabamos de seguir el show, el proyecto a mi mejor, como llega aquí, a la familia, a la familia, a la familia. A la familia, a la familia, a la familia. Y de Kinnich y Samal. Muchísimas gracias y estaremos nuevamente con ustedes. Por supuesto, desde el Palacio de los Deportes.